El caso del canciller Jorge Arreaza. Denunciar que fue desde la tribuna del multilateralismo, de la legalidad, del derecho internacional, que el presidente Trump volvió a darle vigencia a la doctrina Monroe, que declara nuestra América como patio trasero, como zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Y luego, en su exposición de la nueva doctrina de seguridad, la Generalitat Nacional de los Estados Unidos lo reiteró. Y que dentro de ese esquema está una amenaza militar vigente contra la República Bolivariana de Venezuela. Si eso no es un hecho para ser condenado por Naciones Unidas, por su Asamblea General y por su Consejo de Seguridad, no sabemos entonces qué es lo que se puede condenar en realidad en estas instituciones. Venezuela tiene tres satélites. Tres satélites. Uno de telecomunicaciones y dos de observación terrena. Gracias a la cooperación con la República Popular China. Venezuela a Cuba le agradece con el alma y con el corazón la entrega de su personal para brindarle salud, para brindarle educación, para brindarle vida a los venezolanos, en momentos en los cuales no teníamos, como hoy tenemos, un ejército de médicos, un ejército de profesionales, que gracias a la Revolución Cubana, gracias al Comandante Fidel Castro, a Raúl Castro y hoy a Miguel Díaz Canel, pudimos ir formando para darle bienestar y felicidad a nuestro pueblo. Hace pocos meses, el 4 de agosto, se intentó asesinar al presidente Maduro en un acto público. Y en ese intento de magnicidio frustrado, ese magnicidio frustrado, participaron personas desde Colombia y desde Miami, desde Estados Unidos. Incluso hay un periodista peruano que vive en Estados Unidos que dice que él estuvo en las reuniones previas y que incluso quiso colaborar para que compraran más drones para asesinar al presidente Maduro y a todo el alto mando político y militar y los poderes públicos de Venezuela en un acto donde se conmemoraban el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Le hemos solicitado tanto a Colombia como a Estados Unidos en extradición a los responsables de ese intento de magnicidio. A Colombia incluso le dimos el lugar, el municipio, Chinácota, la hacienda, Atlanta, las personas, el agente de migración que dejó pasar a las personas y a los drones, el explosivo, todo. La respuesta ha sido ninguna, sino más bien otorgarle estatus de refugio al responsable intelectual tras la confesión de los autores materiales de ese intento de magnicidio. Tampoco aquí se discutió ni se condenó. Y además nosotros queremos decirle a Colombia, a su pueblo, a sus autoridades incluso, por más que nos insulten, que pretendan desconocernos, que no se quieran comunicar con nosotros, que la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro estarán siempre a la disposición del pueblo colombiano y sus instituciones para lograr la paz en Colombia. Último conflicto armado que queda en nuestro continente. Conflicto armado con vinculaciones directas con la producción de drogas, con el procesamiento de cocaína y exportación de cocaína, entre otras drogas. Estamos a la orden de Colombia para seguir colaborando y lograr la paz duradera en todos los procesos de negociación. Estados Unidos tiene en el mundo más de 800 bases militares. Tiene en América Latina 70 bases militares. Nosotros no tenemos ninguna. Nuestra constitución, esta que ahora todos nombran y mencionan para decir que sí, que sí se puede juramentar ilegítimamente otro presidente, impide que haya bases militares extranjeras. Lo que sí hay es cooperación militar. Pues Estados Unidos nos cortó la cooperación militar hace 15, 16 años. Pero Rusia nos ofreció cooperación militar. Y China nos ha ofrecido cooperación militar. Y otros países. Y estamos en nuestro derecho soberano para proteger nuestra integridad territorial, nuestro pueblo y nuestra soberanía. No es para atacar a nadie. No es para poner en riesgo jamás la seguridad de nadie. En Venezuela se han realizado 25 elecciones en 20 años. La revolución bolivariana ha ganado 23. Las dos que perdimos inmediatamente lo hemos reconocido. Y el sistema electoral que se utilizó, las autoridades electorales que convocaron la elección de la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015, en diciembre, es el mismo poder electoral, las mismas autoridades, y es más, con más garantías, porque en el acuerdo de República Dominicana se establecieron más garantías de seguridad en el sistema electoral que eligió al presidente Maduro el año pasado. La oposición venezolana no se puso de acuerdo con un candidato único. Los presionaron para no participar. Ya estaban desconociendo desde enero las elecciones. Hubo algunos que participaron. Y hubo una elección constitucional y legal que da como resultado un mandato popular que no podemos desconocer. Sería desconocer nuestra constitución. No esperen ustedes que desconozcamos el mandato popular de casi 10 millones de venezolanos que votaron el año pasado. Aquí se ha hablado de la migración venezolana que, como ya dije, existe, pero no en el volumen y en las magnitudes. Y agradezco que los países que han recibido migrantes venezolanos nos den las bases de datos para poder corroborar efectivamente cuántos hay, dónde están, cómo ayudarlos, cómo seguir expandiendo el plan Vuelta a la Patria para que regresen al país. Pero también entonces ahora hablan de refugiados. Y le dan a estatus de refugiados verbalmente, oralmente, a millones. ¿Qué es eso? ¿Quién dijo que son refugiados? Hay que ser rigurosos en el uso de los términos, sobre todo en esta... Hay una migración económica que, en buena parte, es producto del bloqueo de la persecución comercial de los Estados Unidos contra Venezuela. Sería bueno, tal vez, que invitaran al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que él pueda atestiguar cómo fue el proceso de diálogo en Venezuela, cuáles fueron las garantías electorales que se alcanzaron y por qué no se firmó ese compromiso entre las partes que iba a garantizar la paz del país y por qué los que no lo firmaron hoy están delante, al frente, de un golpe de Estado en Venezuela. Es una inmensa irresponsabilidad andar reconociendo gobiernos no constitucionales. Ustedes están poniendo en riesgo, están dando un paso en falso y están entrando en una nueva etapa en la legalidad internacional. Yo les llamo a la reflexión. Llamamos a Europa a la reflexión. Esos ocho días que pretenden poner como plazo, tómenselo ustedes para reflexionar. Y ojalá que en ocho días puedan ustedes respetar la Constitución Bolivariana y apoyar procesos de diálogo en términos igualitarios y respetando la soberanía de Venezuela como debe ser y como todos aspiramos. Observadores, hubo 300. Díganme ustedes, tráiganme algún informe de los observadores electorales en Venezuela que haya dicho que no fueron honestas las elecciones y que hubo discrepancias en algún Estado, en alguna máquina electoral. Tráiganlo. Hablemos con base, hablemos con ciencia, hablemos de verdad con rigor. No sigamos, yo he escuchado aquí un guión, un guión que se repite y a veces, he de decirlo, algunos delegados los veo forzados porque sé que no comparten lo que están leyendo. Los veo forzados porque tienen que seguir el guión que les están dictando. Eso es doloroso porque es la cesión con C de soberanía de nuestros hermanos en este continente de nuestras partes. Y bueno, como también hay que reconocer siempre, yo les dije aquí hace poco más de dos horas que el gobierno del Ecuador había negado los permisos de vuelo para que regresaran los migrantes venezolanos que se han ido a nuestra embajada y misiones diplomáticas en el Ecuador huyendo de una persecución promovida por el presidente Lenín Moreno contra los venezolanos, pero he de reconocer que aunque no los dieron ayer que era lo lógico, ni esta mañana que hubiese sido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador actuó y la Cancillería Ecuatoriana finalmente otorgó los permisos de vuelo y estamos yendo a buscar a nuestros compatriotas. Venezuela está en paz. En Venezuela no pudieron provocar una guerra. Venezuela es un país que defenderá su soberanía y siempre actuará con diálogo. En Venezuela, el pueblo, los trabajadores, los sindicatos, los campesinos y campesinas, los consejos comunales, en Venezuela, los actores vivos, los empresarios, están con la paz, están con la soberanía y agradecemos que ningún país y ningún organismo pretenda violentar nuestra soberanía para promover guerras y darle la guerra y la excusa al presidente Donald Trump que parece que necesita. Muchas gracias. Muy buenas tardes.